El servicio de agua potable en Chinandega experimentará un cambio radical para los próximos 30 años, gracias a gestión del gobierno municipal que obtuvo la donación de aproximadamente 6 manzanas de terreno por parte de dos productores altruistas chinandeganos, el señor Salvador Baca Celaya y el señor Miguel Madriz. Personalmente pues esta es una responsabilidad social de todos los ciudadanos y como buen chinandegano pues tengo la mejor de las voluntades para servir al pueblo de Chinandega, a las futuras generaciones y que no nos falte el agua. Hemos visto como la economía local ha venido creciendo y esto solo va a contribuir al desarrollo de Chinandega y se presentó la oportunidad, está en nuestra capacidad de hacerlo y por qué no. Esto es uno de los proyectos más grandes y más significativos, esta es una gestión que la estamos haciendo nosotros y sobre todo donde está interviniendo más que todo la empresa privada. En el año 2013 darán inicio a la zona de construcción de todo un complejo de sistemas de pozos de agua potable junto a tanques que van a facilitar también la transmisión de metal líquido. Esto ya es un proceso de trabajo que lleva el alcalde desde años anteriores a través de llevar las proyecciones bajo la misma problemática existente en estos momentos que todos los chinandeganos ya la conocemos. La perforación de 10 pozos y la construcción de 8 tanques de almacenamiento de agua potable beneficiarán a 184.000 habitantes aproximadamente. Es un deber de cada ciudadano de dar algo de lo que uno posee para la población. Vamos a estar ubicados en la zona de recarga del sector de La Mora, al lado de la comarca Agustín Santa María. Este forma parte de un estudio de las ciudades intermedias y las soluciones que el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional está buscando para el futuro chinandegano. La excelente coordinación y unidad del sector público y privado ha dado y seguirá dando sus mejores frutos en la búsqueda de construir juntos un mejor país para todos los nicaragüenses. Desde Chinandega, Yair Carrillo, Multinote.